Y en la dirección Es aplauso nada más Estamos soplando fuerte Más fuerte ese aplauso Gracias señor Y en la dirección Musical Y en la dirección de toda esta banda El maestro Bienvenido, recién llegado Leirán El maestro Don Lito Valle Y hay un amigo de todos ustedes Que yo no creo que haga falta presentarlo O si Y en el cabello negro Y ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Pero con las mujeres Vierden las timides Sonríe con dulzura Pero con alfile Y que es mi amigo el puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Y este es mi amigo el puma Amigas Amigos Ha sido para mi realmente un placer Muy pero muy grande Poder Haber participado esta noche En este programa y estar Gracias a la gentileza De Don Raúl Matas En la casa de todos ustedes En vuestros hogares Y una vez más Gracias Chile Por tanto que vengan Les dejo mi corazón Gracias Hasta la vuelta Buenas noches Adiós ¡Aplausos! 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 Sandro Después de larga ausencia de Chile Sandro ha estado con nosotros En nuestro vamos a ver De adiós a 1979 Muchas gracias a Sandro A su orquesta A su grupo Muchas gracias a todos ustedes Que nos están acompañando esta noche Y muchas gracias A los que durante el año Hicieron posible El que nosotros Vengamos aquí Vestidos Y con una Buena camisa ¡Aplausos!